Música 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 ¿Vas a subir a Youtube? Si Y te ves Y luego está Ocupado Y luego Y luego otra vez apúrese Me dijo la viejilla Pájate Le dije Espérese señora Hay personas que también tienen que ir Y luego le dije una que estaba atrás Y le digo y se metió Dije no lo hubiera dejado ¿Y mamita? ¿Se me hizo? ¿Ven a puse ese tinte? Y se hizo gris Pero poco no Tengo una hecha por ahora ¿Tú estás trabajando? ¿Otra? A veces me agarras que era en mi ano y me lo rasco No manches, quitas eso Así mira se ve Se me cayó y me quedó bueno Uy que frío Uy bebé Uy bebé Uy Agüita en el huelo Agüita en el huelo ¿Verdad? 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 Sí Sí Todo es muy chévere Me gusta Me gusta Me gusta ¿Verdad? 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 ¿Quieres platicarnos de tu vuelo? ¿Cuál vuelo? ¿Verdad? 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 ¿Cómo puedes ver como los artistas llegan a su casa cuando se hacen un pedo y todo? y y y y y y se dedica al contrabando y tiene contactos hasta el infierno ¿Qué te agorda eso? ¿Qué? Píllame que gustas botillas. ¿Qué te agorda eso? ¿Qué? ¿Qué te agorda? ¿Qué te agorda? ¿Qué te agorda? Me too. Because you're from... You too. You too. Mr. and Mrs. Potato. ¿Qué te agorda? ¿Qué te agorda bien? Be TD&V ¿Qué te agorda? No tengo idea. ¿Qué te agorda? ¿Qué te agorda? ¿Qué te agorda? ¿Para dónde vamos? Compré una de tu abija ¿Por qué? Mira que va a ser molido y frío Vamos, vámonos ¿Qué vamos a hacer? Sí, cuestan muy caros No, no, se va a fregada Tienen que regalar los cuantales Oh, sí, pero pues son 50 Oh, no, mejor me voy a DeepFamily y dame la Sunti Y ya No salimos, no vamos a comprarles nada No vas a Olestar Sí Pero ni siquiera están a ver Vamos a ir al metro No, no No tienen las luces Buenas Mira esa roseta aquí Wey Wey, wey, wey Viste que sonara la alarma de allá Porque le estaba presionando Presiona el botón Que me decía wey 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 Pero ya llevo aquí mis cosas Y frío, ¿tú vayan? ¿Histe el ruidaje que hice? Sí, ya me chocé ¿Pero hiciste el mismo ruidaje? Sí ¿Sí? No 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 choqué, me tropecé No choqué, me chocamos ¿Qué? Wait 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 Vamos a hacer un botte de la baraja Y luego vamos a hablar Y luego vamos a hablar Porque Stephanie quiere Me preguntar con el análisis Por favor, yo hice two emails Y luego vamos a hablar ¡Ay! No, 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 no 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 No, no, no No, no, no A coquita cinco horas después Sí Se fue en un botte de la baraja Un dólar de la baraja mi hijo llevas como 5 horas yo veo a ella en el barrio y me digo ¿cómo estás? toda la gente que me tiene que hacer toda la gente que me tiene que hacer muy bien loco y Perola se fue a hacer un fin por su riqueza se fue a promocionar ¿y qué sabe qué? oh, eso es genial ¿cuántas veces te explicó? tres, en español y luego en inglés y luego tres enseñan y dije no, mejor vete ya ahora no hay que salir ya me dices ¿cómo te fue? no me platicas quién te hizo caso vamos a jugar, pero como este dinero 5 horas a mes abriendo la barrio huele a mi ¿qué será? no quiero ir apenas te hiciste la mesa no 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 se quiere apurar a jugar esta en mis cartas no tengo nada no más que hay una muy 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.